¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gáname, damn, damn, damn. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mueve esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackal in Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a stoop me at the ram dance man. Rame it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say that I'm a stoop me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no say that I'm a stoop me at the glam. I like you boom boom girl. Take the man to see, say that I'm a stoop me stab a girl down the lane. I love you boom boom girl.